La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Salud, decretó la alerta amarilla en la red hospitalaria ante la temporada de lluvias que afecta al 69% del departamento. La medida que inició desde las 0 horas del 11 de marzo se extenderá hasta que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales reporte normalidad. A ver, tenemos el 69% de los municipios del Valle del Cauca, con fuertes lluvias, con situaciones de movimientos en masa, tenemos situaciones como crecida de ríos, estamos muy pendientes y monitores de todo el constante del río Cauca. Sobre esta situación, lo más infortunado son las 7 personas que han fallecido en esta ola invernal, 2 personas por inmersión, 3 personas por movimiento en masa y 2 por los rayos. Entonces, volvemos a decirle a la comunidad que los primeros responsables son ellos y que de todo lo posible, cuando vean, o estén cerca de un río, o estén dentro de un río, si ven que el río baja lluvioso, por favor salirse. Si el río donde deja su cauce baja de una forma sorpresiva, igualmente por favor no estar allí cerca de él y abandonarlo lo más rápido que se pueda. Referente a las tempestades, es importante que la gente se cubra, ya tenemos dos casos por rayos y no queremos que siga ocurriendo esto en el Valle del Cauca.